Bienvenidos, nosotros somos Sereciarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y el día de hoy me acompañan Josué Sierra e Iván Mela. Hola, Poli. ¿Qué onda? ¿Cómo empezaron su año? ¿Cuántos propósitos han cumplido? Con violencia, con violencia. Se pospuso la grabación porque estuvimos ahí medio feitos. A punto de morir. Sí. Y propósitos, pues estamos trabajando en ello. Se está trabajando y no se quitan de la mente. Yo tengo otros datos. No, poquito a poquito, pero el chiste es... No hablemos del tema. Llevamos cinco o seis días del año, ahí va. Dale, cuida. Todavía. No, no, este mes no pasa. No tiene que pasar. Muy madre. No, pues sí. Pues ya, espero que estén pasando todos un mejor feliz año. Que les vaya muy bien. Pues dentro de lo que cabe. Sí, pero hoy vamos a platicar de un tema muy extraño, muy curioso y no sé, no sé si a ustedes les haya pasado de que de repente se acuerdan de algo, como que pasó de cierta manera, pero en realidad así no fue. Sí, pero bueno, en este caso son cosas que no nada más es un recuerdo tuyo, ¿no? O sea, por ejemplo... Todos lo compartimos. Sí, ¿se acuerdan de Pikachu? Ah, sí, el clásico. ¿De qué color es la cola de Pikachu? Tiene una raya negra, ¿no? Café. ¿Amarilla? Pues la cola es aparilla, pero tiene una... Trae un detalle, ¿no? Yo cuando era niño, yo me acuerdo y lo juro que lo dibujaba porque lo veía en la serie y le dibujaba en la punta de la cola un pedazo negro. Porque según yo tenía ese pedazo negro. Ajá. Pero resulta que no. No. Jamás ha tenido ese pedazo negro. Y creo que si tuviese esos dibujos diría, no, si yo tengo esos dibujos. Pero ya no existen. No, pero ya no existen. ¿Sabes dónde creo que lo pudieron haber secado? Ya ves que... De los juguetes de Madden... Madden China. Madden China. Un cereal que llegó aquí a México, donde estaba Pikachu con una cuchara. Yo me acuerdo que ese traía el detalle de ese negro. Y no existe ese cereal. Además. ¿Qué? Sí, ese es uno de los ejemplos más clásicos que hay. O por ejemplo, no sé, vamos a ver el de Darth Vader. De haber aquí el señor fan del relleno. Oh, el fan del relleno. Así es. Me declaro fan de Iván. Te quiero. De Star Wars. La famosa frase de... Luke, yo soy tu padre. Eso no existe, gente. No existe tampoco. Así no es. Pero para eso tienen que ver episodios 4, 5 y 6. Y luego tienen que ver el episodio 1, 2 y 3. Después de eso tienes que ver Rogue One para entender cómo fue que robaron los planos del episodio 4. Pero antes de eso tienes que ver también Clone Wars, que pasa en el episodio 2 y 3. Y luego la última temporada de Clone Wars, porque esa pasa justamente durante el episodio 3. Y después de eso tienes que jugar Jedi Fallen Order, tienes que jugar Battlefront 2, Battlefront 1. Relleno, relleno. Pero tienes que ver el Batash, porque está bien bueno el Batash. Yo solo vi de Mandalorian. Y van así, nada más estaba como el meme de la señora. No, una vez dije, las voy a ver. Pues en orden como empezaron, ¿no? Pero luego me dijeron, no, es que así no se miran. Y dije, no mames, no digas eso. No, pues es que ahorita ya el universo de Star Wars es tan grande como el de Marvel. Más grande, yo creo que más grande que One Piece, todo eso. Y hablando de Marvel, hay otra de Marvel que muchos recuerdan en el, no me quiero ir, señor Stark. Pues esa frase tampoco va así. Nunca se dijo de esa manera. ¿Y cómo dice? Nada más dice, no me quiero ir. Pero no dice, no me quiero ir, señor Stark. Ahí les va uno, ahí les va uno, ahí les va uno. Ustedes se acuerdan de Shaggy, ¿no? De Shaggy el descubido. Se dice que, yo también lo recuerdo, y si me pongo a pensar, digo, sí. Que Shaggy tenía una manzanita de Adán en la garganta. En las caricaturas setenteras, setenteras, ochenteras. Y yo lo recuerdo así. Pero resulta que jamás. Si pones a verte un capítulo desde que inició esa serie, jamás lo ha tenido. Jamás ha tenido la manzanita ahí representativa de que, ay, ese soy Shaggy. No, no existe. Jamás existió. Qué miedo. O el del Monopoly, ¿lo recuerdan? Sí. Ah, sí, que no tenía el homúnculo. El monóculo. No, que todo el mundo lo recuerda con monóculo y nunca. Ah, lo recuerdo con monóculo. Yo también. Pero ese, yo digo que ese me lo confundía con el del cereal, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ese sí lleva un monóculo, ¿no? Hay una crema de cacahuate que es un cacahuate con monóculo. Ah, no, sí, sí, sí. Pero no, el del cereal, el del Capitán. Capitán Crunch. Ajá, ese sí trae monóculo. No me has cogerlo. Carajo. Yo fui de chachitos y eso. Bueno. Cambiamos de tema. Capitán Crunch, vamos a ver imagen. Tampoco trae monóculo el Capitán Crunch. Bueno, entonces creo que me lo inventé. Pero, ok. Y otro es el de los Froot Loops. Hablando de los cereales, que nunca se han llamado Fruit Loops. Siempre ha sido Fruit Loops. Yo sí me acuerdo que siempre ha sido Fruit Loops. Y hablando de frutas, hay otro. Frutilupis, Frutilupis. Hay otro que es el de la marca esa de tus calzones que compraste en Soriana. Fruit of the Loops. Ajá. ¿Cómo es su logo? Tiene unas frutitas, ¿no? Ajá, pero tiene un cuerno, ¿no? Sí. Pues no. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, 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 ajá. Sí, ¿no es como un cuernito donde salen las frutitas de ahí? No. ¿Como un no? No. Solamente son las frutitas. Eso no existe, solo existe en tu mente. En tu imaginación. Y en el de la, de mucha otra gente. Y en el del consciente colectivo. Ajá, ajá. Pues bueno. Bueno, todos estos ejemplos son algo que se le denomina efecto Mandela. Sí, vamos a hablar de negros. Ajá, 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 ajá. No, y este efecto se le llamó así por la consultora paranormal Fiona Brum. ¿Esto por qué? Porque ella descubrió que muchas personas tenían un recuerdo falso sobre la muerte de Nelson Mandela. ¿Que quién fue Nelson Mandela, José? Un señor Prieto. No, él luchó por los derechos humanos en Sudáfrica. Fue presidente y se ganó un premio Nobel, si mal no recuerdo. ¿Para la gente Prieta? Para los, ajá. Libertad oscura. Se dice que las personas tenían el recuerdo falso de que él había muerto en prisión por ahí de los años 80. Era como el Miguel Hidalgo de allá. Algo así. Ah, wow. Pero en realidad Mandela murió a los 94 años por ahí del 2013. Ah, sí, cierto. Sí. Entonces ahí ella fue cuando dijo, ah, caray, pero sí, yo me acuerdo que se murió en los 80. ¿Seguía vivo? Sí, como que se acaba de morir otra vez. Entonces de ahí fue que se empezó como que a dar el auge o la investigación sobre por qué hay gente que tiene recuerdos que en realidad nunca fueron así, ¿no? Porque hasta hubo, describen el funeral, ¿no? También. Sí, y que la esposa tuvo... Y salieron de gritos que cargar el... Sí, o sea, todo. El discurso de la esposa, así, un chorro de cosas que recuerdan de ese evento, el cual nunca pasó. Ajá. Entonces de ahí fue que se derivó. Y bueno, entonces, existen varias versiones que dan para explicar este tipo de recuerdos falsos que tiene la gente. Ajá. La cristiana porque es la más aburrida. El diablo. ¡Exacto! La cristiana es que porque así lo dijo Diosito o así lo dijo el diablo. Es la más aburrida. Sí, sí. Nomás así. Así que chiste. La versión científica lo atribuye a diferentes efectos, por ejemplo, el efecto de la desinformación. Eso significa que cuando tú no tienes un recuerdo muy claro de algo, pero alguien llega y te dice, no, mira, es que acuérdate que pasó así. Y tu cerebro ya lo capta, ah, no, pues sí es cierto, así fue. Sí, sí es cierto. Pero, pregunta, pero porque mucha gente concuerda con eso, o sea, y no necesariamente que tú le digas o lo terapes para que te lo ganes y digas. Es que así pasó, güey. Es que, mira, si yo llego y te pregunto, ¿verdad que Pikachu tenía la cola negra? Tú te vas a ir a ese recuerdo y vas a recordar a Pikachu con la cola negra. Pero si te digo, a ver, ¿de qué color tenía la cola Pikachu? Ya la pregunta cambia y el recuerdo ya no va dirigido a una cosa que yo te estoy condicionando. Entonces, este puede ser ese efecto, o sea, cuando alguien te cuenta algo que tú dices, ah, pues, como yo no me acuerdo muy bien, pues entonces tú tienes razón. También ahí entra el poder de convencimiento. Más o menos. Entonces, esa es la primera, el efecto de desinformación. La otra me gusta más. Espérate, ahorita llegamos. Esa es la que me encanta. La otra es el sesgo de confirmación. La mente va a buscar la información que confirme nuestras creencias o nuestra hipótesis. Entonces, si tú, si yo te platico algo, pero tú sabes otra cosa, tú tienes otra información, tú te vas a quedar con lo que tú sabes. No, yo no te voy a convencer de lo contrario porque tú ya crees eso y ya. Hasta ahí, o sea, va a ser muy difícil que te den cambiar de opinión. Es como la gente de mi trabajo. Yo no puedo tener la razón porque ese señor que estuvo dos días más que yo. Es que él tiene el recuerdo, entonces él tiene razón. El viejo gacho. Entonces, esa es la segunda, el sesgo de confirmación. La siguiente es porque sea un efecto de criptomnesia. Ese es cuando el cerebro coloca las cosas de la memoria a partir de un chisme o a partir de algo que hemos imaginado. Y luego ya lo convierte en una verdad. Aquí, por ejemplo, es de que, no sé, ahorita se me ocurre de que, no sé, alguien que está escribiendo una canción. Y que de repente ya se le ocurre una letra y no sé qué y la escribe y luego se la enseña a alguien más. Y, oye, tu canción es igualita a esta otra. O sea, no, pero es que a mí se me ocurrió. Sí, pero escúchala y es igualita a esta otra. Y es por eso porque tú como que es un recuerdo que tenías ahí que tu mente no se acordaba y lo toma como si fuera tuyo. Pero en realidad es otra persona. O sea, en algún lado lo vio. No lo asocias a nada. O sea, piensas que es una idea original. Ajá, pero no. Luego vienen las demandas. O también. Esa era mi canción. Ay, perdón. O puede ser algo así como el efecto de los tulpas. De que tú ya crees tanto en algo que es una verdad. O sea, por ejemplo, cuando Fong nos contaba de su amiga, o no me acuerdo quién era, que en su casa decían que había un niño. Y de, no, es que el niño ahí anda y el niño ahí anda moviendo los trastes. O sea, si es que el niño ahí anda haciendo no sé qué, que ya como todo mundo creía en él, pues el niño terminó, o sea, Fong terminó creyendo en ese niño y el niño ya también lo empezó a ver. Lo materializó. Ajá. Pues esto es más o menos lo mismo. O sea, de que una, algo que imaginamos. Pues imagina una novia. Nuestra verdad. Y tienen que creer en ella, por favor. Ayúdenme. Ayúdenme a hacer la venta. Para que se manifieste. Que se parezca a Caray y Brice. La siguiente explicación científica es la confabulación. Que es cuando las personas van a crear recuerdos incorrectos con las personas, pero estas mismas personas están confiadas en que sus recuerdos son la verdad y se niegan a cambiar de opinión. Bueno, y hay religiones basadas en esto. Entonces, sí, o sea. Son sectas. Ajá, sectas y todo eso. O sea, de que mi verdad es esta y a todos mis alrededores convenzo de que esta es la verdad y nadie nos va a sacar de. Les hizo en algo de la iglesia eso. La siguiente es una falsa atribución a la memoria. Que aunque los hechos no cambien, la memoria sí puede cambiar y puede adecuar nuestros recuerdos. No voy a tomar soda. Y la memoria puede cambiar nuestros recuerdos, adecuarlas a cosas que nosotros aceptemos más. O sea, no sé, por ejemplo. Es que, es que pensar en un ejemplo así podría ser como cuando estás en una discusión y te quedas. Ay, ¿por qué no le contesté esto en lugar de decirle esto? La frustración. En lugar de remedarlo. Entonces, como que tu mente llega a ser esa distorsión para que ese recuerdo que tenías en el que perdiste la discusión, ahora la ganaste. Ok, algo así. Y luego así dices, no, es que yo le dije, yo le dije. Y no le dije. Pero le dije así, así pasó y se quedó tranquila. No, sí, hombre. Sí, ok. Algo así. Y la última es la disonancia cognitiva. Si algo contradice algún recuerdo que tú tengas, tu cerebro lo va a rechazar y él se va a quedar con lo que conoce. O sea, pues que es prácticamente lo que veíamos ahorita, de que si tú tienes tu verdad, tú te vas a quedar con tu verdad y va a ser bien difícil que alguien te saque de... Que te saque de ahí. Incluso enseñándote pruebas de que, mira, ahí dice, ah, no creo. Mira, este Pikachu tiene la cola café y tiene la raya abajo, ¿no? ¿Cierto? Así no era. Ah, yo me acuerdo que la tenía nega. Así, justamente. No, ya no voy a decir. No, ya no voy a decir. Me fui por otro lado. Ya vi, ya vi. Ay, Diosito. Pues bueno, ahora vamos a la parte conspiranoica. Sí, aquí vamos a las teorías de conspiración sobre cómo se originaron estos efectos Mandela. La primera... Fue Hitler. La primera va sobre que le echan la culpa al acelerador de partículas o al CERN, que ahí es donde están los aceleradores de partículas, que se supone que ellos lo que hacen es que tienen la capacidad de crear como mini Big Benz, o sea, mini explosiones, que son las que crearon el universo, en teoría, lo que se dice. Entonces, que en el 10 de septiembre del 2008 fue la primera vez que lo encendieron y aparentemente no pasó nada, aparentemente. O sea, que no así como que, ah, pues nomás lo prendí, no pasó nada. Pero ahí es donde dicen que hubo como una traslocación de universos o de dimensiones. Entonces, que hubo personas que estaban en otra dimensión muy similar a la de nosotros, que pasaron a nuestra dimensión y viceversa. ¿Me estás diciendo que existe el multiverso? Sí, ajá. Entonces, eso es lo que dice. ¿Qué no has visto Doctor Strange? Y que, pues parte de, esto lo explican con mecánica cuántica y cosas así, pero no sé explicarlo. Entonces, vamos a quedar en esa explicación sencilla. Sí, el multiverso. Que son multiversos que chocaron. Entonces, en un universo paralelo es donde, por ejemplo, Pikachu sí tenía la cola negra, el señor del Monopoly sí tenía, en otro Nelson Mandela sí se murió, en otro universo los virus siguen vivos, siguen vivos, siguen activos, siguen activos, porque todavía hay unos cuantos. Y juntos, ajá. ¿Quedan dos, no? Antes de que lo haga un efecto Mandela. Sí, va. ¿Quedan dos? Entonces, pues así, esa es la versión, bueno, es una de las versiones conspiranoicas que va a partir de este acelerador de partículas. Y seguido. En otro universo. Malita, vivo Shester Benito. Y sí podía haber ido a su concierto. Cuando lo edites le pones música triste. Sí. ¿Qué se mató? Cuando ya había acabalado el boleto. Ah, es que. Yes. Historia triste. La primera vez que vinieron a México, que yo ya era fama, dije, ah, pues voy a ir y le dije a mi mamá, si junto al boleto me dejas ir, me dijo, Simón. Pero yo no sabía que los boletos se compraban como con meses de anticipación y que no puedes comprar un boleto de un día para otro. De un día para otro. Ajá. Y pues, adivina que... Estamos chavos, estamos chavos. Sí. Lo conseguí y gané. ¿Quién se quedó sin ir? ¿Quién se quedó sin ir? Y yo. Y luego dije, eh, pues a lo mejor cuando regresen, este, ahora sí ya voy a planear lo chido. Voy a... Voy a preparar el... Salgan los boletos y arre. Se mató a la chingada. Pinche madre. Y aquí estoy feliz y triste. Ajá. Ese es tu coraje, ¿verdad? Ese es tu coraje. Uno de tanto. Uno de tanto. Sí se quedó con muchas ganas de ir a ver a Linky Park. Sí, claro, hombre. Ya me voy. Ya se deprimió. ¿Tenías el boleto? No. Ah. Pero tenía dinero. Sí, sí, ya tenía el boleto y dije, no. Pero sí tenía dinero el idioto y valió madre. Ay, no. Eso es horrible. Pues a mí me pasó similar con Nightwish. Porque yo sí compré el boleto a tiempo. Pero un mes antes de ir a la Ciudad de México al concierto, se sale a Net, la vocalista. Y yo dije, no manches. No, así que ya no quiero ir. Yo pensé que iban a cancelar el tour y yo así como que no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo se sale la vocalista en medio de la gira y así? Pues no, total de que cuando estuvieron en Estados Unidos estuvieron cambiando de vocalista cada rato. Pero acá en México ya consiguieron a Flor Jensen. Y ya se quedó ella y sí me gustó. Hasta la fecha no se le gustó. Pero sí, ese confío lo puede ser. Pero al menos tú sí pudiste verlos. Pues sí. Y luego un año después. Tenían los instrumentos. Un año después vinieron a El Paso. O sea, me hicieron gastar ir hasta allá. Y un año después vienen a El Paso. Que también fue. ¡Eso! Y ahora sí ya los tuve así, mira, de cerquita. Ah, sí. Estuvo más chido porque era un teatro chiquito. Bueno, como una sala de concierto chiquita. Y en México fue en el Metropolitan y pues estaba más grande. Ah, ok. Pues sí, ya me tocó más chiquita. Estuvo muy chido. Pero bueno, regresando al efecto Mandela. Esa fue la teoría del acelerador de partículas. Multiverso. Ajá, multiverso. La siguiente. ¿O tienes algo que decir del acelerador de partículas? No. Es más o menos va por lo mismo. Pero es la que trae mucho de que en el 2012 el mundo sí pasó. Sí, de hecho justamente esa es la que sí. Ajá, esa de que pues pasamos a otro universo, ¿sí? O sea, como que no sé cómo explicarlo, pero que sí terminó nuestra vida tal cual en ese momento. Ajá. O sea, sí se acabó el mundo, pero que pues supuestamente la Tierra había pasado por un agujero negro, y aparecimos en otro multiverso, que pudo varias posibilidades. Y que por eso los días nos duran menos, por eso, o sea, la vida está más acelerada que antes. Claro que es el calentamiento global, ¿verdad? Pero sí, esa me interesó mucho porque dije, no mames, o sea, ¿cómo puedes? O sea, juegan con tu mente y te la crees. O sea, te la crees hasta cierto punto que dices, no mames. ¿Y si sí? Sí. Sí, esa del 2012. ¿Y si mi familia no es mi familia? Ajá. Ajá. Esta del 2012, justamente es eso de que a partir de esa fecha del 21 de diciembre del 2012 que todo cambió. O sea, sí hay cosas. De hecho, hay un ejemplo que vi de, ¿ustedes cómo recuerdan la estatuilla o el busto de Tutankamón? Que es uno de los más famosillos de la cultura egipcia. Mmm, googleando. Sí. Mi teléfono se está cargando. Ahí lo ponen. ¿Quién es Tutankamón? ¿Cómo recuerdan su sombrerito? ¿Con una o dos serpientes? Antes de que lo... Eh, José. Pues es que enséñamolo, yo te digo. Ahí está. ¿Cómo recuerdan, José? ¿Con dos? ¿Con dos o dos serpientes? ¿Con dos? ¿Dos? Sí. ¿Una o dos serpientes? ¿Una no? Nomás tenía una. Yo recuerdo una. Yo también recuerdo una. Yo recuerdo que tenía nada más una serpiente. Y tenía dos. ¿Tiene dos? Era tú si vives en una realidad. Ajá. Oh, shit. Sí, pues que... No, no, pues es que de repente ya ves que salen caricaturas y así, nomás tiene una. Ajá. Yo la recuerdo como una, nada más. Yo también me acuerdo que nada más tenía una... Ah, es la máscara funeraria. Ay, güey, me caí. La máscara funeraria de Tutankamón. Yo también me acuerdo que nada más tenía una sola. Y, pues no, en realidad siempre han sido dos. Pero, mis fuentes son un TikTok. Entonces, como que ella decía... Sí, no, yo también lo veo en TikTok, digo. Y me pongo a pensar, digo, oye, sí, es cierto. Yo me acuerdo de eso. Pero sí. Ella decía... Ella es muy fan de la cultura egipcia y no sé qué. Y no es que tal. Entonces, ella decía que ella también recordaba que el busto de tu... Que la máscara funeraria de Tutankamón... El busto. Sí, se me va. No, la máscara funeraria de Tutankamón tenía una sola serpiente. Ajá. Entonces, ella se puso a revisar entre todos los... Porque tiene muchas figuritas. Nos enseña ahí en el TikTok un chorro de figuritas. Y todas tienen dos. Y dice, pues es que porque yo me acuerdo que nada más tenían una. Ajá. Y luego se fue a buscar a sus estatuillas más viejitas. Y ve que las que compró antes del 2012, nada más tenían una sola serpiente. Y las que compró después del 2012, tenían... ¿Ves? El diablo. Te lo dije. Entonces, ese caso se me hizo interesante y es el ejemplo que traía para justamente este de la teoría del 2012. Pues es que sí da miedo. Porque sí... Si te pones a pensar, sí la vida cambió mucho de ahí para el real. O sea, hasta ahorita. Y engorde. Sí. Yo siempre he sido gordo, pero... En 2012 me engordó. Pero... Pues sí se siente en los días... Es la adultez, Iván. Sí, ya sé, pero... ¿Quieres decirle la culpa algo? Quieres decirle la culpa algo, déjame. No, no, pero o sea, si te pones a pensar, yo digo... Pues escuchas varios casos de varia gente que dice que esto pasó así... Y lo recuerdas y dices, sí, sí pasó así. O sea, sí, yo me acuerdo que pasó. Hay un ejemplo que... No me acuerdo el nombre de la película. Ajá. Ni el actor. Pero lo estuve hablando con Eli. Ajá. Con mi hermana. Que hay una película de un tipo que hizo una película... Un negro. Ajá. Que hizo una película de un genio. Ah, la de... Shazam y Shazam. Ajá. Y dicen que existe parte de la película... O sea, que la gente se acuerda de esa parte de la película o de toda la película. Ajá. Entonces resulta que ese actor al que le preguntan, dijo, es que yo nunca hice esa película. O sea, jamás. Dice, es que todos te recordamos haciendo esa película. No, es que yo no sé. Esa es Kilo Mil, ¿no? No, eso, pero sí, pero esa es la de Kazam. Esa es la de Kazam. La de Kazam, sí, 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 sí me acuerdo. Pero el que hizo la película de Zimbab, que es el que se supone que hizo la de Shazam. Ajá. Pero una Shazam versión viejita, ¿no? Esa versión nueva. Ajá. Y... Y dicen que hablaron con el actor y todo y le dicen los diálogos de la película. Mucha gente, mucha gente que se acuerda. Y... Pues ya ves cómo es Twitter de pinche... Chismosillo, ¿no? Ah, sí, yo también me acuerdo de que pasa esto después. Ah, sí, pasa esto. Entonces, dices, no mames. Dices, así pasó, ¿no? Yo no me acuerdo, la verdad, ¿no? Por ejemplo... Está muy morro. ¿Cómo se llama el actor que hace la voz de Darth Vader? Ah, este... El de Mufasa. Sí, pero no me acuerdo. Ay, James Earl Jones. Bueno, él dice que él se acuerda que él dijo, Luke, yo soy tu padre. Y no, él dice, no, yo soy tu padre. Entonces, ahí también, el mismo actor tiene el efecto Mandela. Hay otro, de otra gente famosa, que lo salió en el de Carpool Karaoke. ¿Ustedes cómo se acuerdan que termina la canción de We Are The Champions, de Queen? Déjate la estoy repasando en mi cabeza. No, solo termina en We Are The Champions. ¡No! Caí, caí redondito. Chispas. Y todo mundo recuerda que termina en Of The World. Yo también pensé que terminaron Of The World. Sí, sí, sí. O sea, sí dices la parte, obviamente. Sí, sí, pero no termina la canción así. No. No, así se acaba. Y todo mundo recuerda que termina en Of The World. ¡Qué pedo! ¡Ah, cabrón! Aquí lo que, esta la explican un poquito más, porque se supone que en el concierto que hicieron en el AIDS, no me acuerdo qué, ahí sí termina en Of The World, pero es la versión en vivo. Pero en la versión de estudio, que es esta, ahí no sale. No es mejor por eso, ¿no? Las drogas. Es culpa de las drogas. Pues sí, y entonces en este que les decía del Carpool Karaoke, están cantando así, que era, no me acuerdo, el George Clooney, no me acuerdo quién más, están cantando y se quedan así como que, ¿y a qué hora va a decir el Of The World? O sea, nunca lo dice, y ahí sacaron ese efecto Mandela. Y eso son, bueno, eso fue la segunda teoría, que es la del 2012, de las teorías conspiranoicas. La siguiente es la teoría de la simulación. Un dato curioso es que Edeciarcas iba a empezar con este episodio, el de la teoría de la simulación, pero está muy complicado y hasta la fecha no se ha grabado. Y se grabará, porque pues, imagínense. Qué huevo estudiar tanto eso, ¿no? Pero sí. Es que es un tema muy grande. Es un tema muy grande. Sí, el efecto Mandela es un tema muy grande. Ajá. No estamos listos para tanto. Sí. No, pero aquí, en resumen así, muy súper express, la teoría de la simulación es de que, pues, vivimos en la Matrix, como en la película, entonces una simulación, somos creación de unos programadores en una como especie de computadora. Ay, no, chinguen, háganme más delgado. Como que hackear el sistema. Si hay hacks de volada. Que despierta un día y diga, ajá, o pónganme un mod para parecerme a Ralph, el de Lucky No Fire. Ya sé, descargando ahí actualizaciones. Pero bueno, hablando de descargar actualizaciones, se dice que en esta simulación, cuando dormimos es cuando se instalan las actualizaciones y los parches y todo eso. Entonces, que hay personas que, por X o Y razón, no sé, por ejemplo, hoy es día de actualización, pero resulta que alguien no durmió porque se desveló, porque creyó, no sé, tenía otras cosas que hacer que dormir. Entonces, se quedó fuera de la actualización y por eso él se acuerda de unas cosas diferentes. O sea, que al momento de que te ponen el parche, te actualizan con la información nueva, pero los que no se parchearon, pues, se acuerdan de otra cosa. Como si fuera un bug. O sea, como que te bugueas en la realidad. Bueno, no realidad, porque eres simulado. ¿Porque eres qué? Simulado. O sea, no eres real. No eres real. Si no fuera real, podría ser... ¿Podría ser esto? Uno nunca sabe. Sí, pues, esa es la teoría de que la simulación, pues, pues, cada quien, o sea, los programadores ponen y disponen de lo que ellos quieran. Solo ponen, o sea, un tipo gordo, que dicen el estereotipo, que vive en el sótano de su mamá y ande en calzones y trague chetos. ¿Rayos? Me falta el sótano nomás. Y esa es la última teoría conspiranoica que tengo. ¿Qué se utiliza para explicar el efecto Mandela o los falsos recuerdos? A mí me da miedo. ¿Sí? Sí, me da miedo porque me pongo a pensar demasiado y uno no piensa tanto, o sea, se cansa. Yo conozco mis límites. ¿Qué tal si uno, de tanto pensar, descubre algo que no quiere saber? Ya sé. O sea, se actualiza solo. Ah, ¿verdad? Descubrir que tu familia es un reptiliano o algo así, ¿no? Pero ahora vamos a más ejemplos. Más ejemplos de la cultura popular en los que hay eventos de efecto Mandela. ¿Cómo se acuerdan cómo era Mickey Mouse? O sea, ¿cómo iba vestido? Pues, hecho rojo, ¿no? Pues, ¿qué tiene unas madres así de...? Botones. Botones. ¡No los tiene! No, los botones sí, pero lo que no tiene son los tirantes. Los tirantes. Ajá. Los tirantes no los tiene. Yo no me acuerdo. Pero los botones, yo decía que eran amarillos, pero dicen que no son amarillos. Son blancos, ¿no? Ajá. Lo que yo... ¿Los zapatos son amarillos? Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Lo estamos haciendo en memoria para no hacer trampa. Sí, porque... Ajá. No estoy googleando nada. Es que, por ejemplo, en el video ese viejito donde va con... como en un barquito chiflando, no sé por qué ahí creo que sí trae tirantes. Trae uno, ¿no? ¿Tampoco trae ahí? Según yo trae uno así cruzado. No. ¿Cómo es nada, güey? Bueno, si yo sepa, no. Yo también lo investigué y dijeron que no, ninguno. Mickey no trae tirantes. Barquito. ¿Cómo se le sostiene el chor? Ah, no es cierto, no trae. No trae. Ni en el barquito trae, mira, donde va chiflando, ¿no? ¿Qué pedo? Según yo ahí sí traía, pero no, nunca trae. Sí, pues según yo traía uno así como que cruzado. Pues no, no trae. Malditas drogas. También, otro ejemplo de tu saga favorita, Star Wars. ¿De qué color es ti tripio? Dorado. ¿Todo dorado? Sí. No. Mijo, ¿tú? ¿Tú? Te voy a pegar. ¿Tú fallando? ¿Tú fallando en esto? Tiene una pierna plateada. ¿Qué? La decepción de Josué. No, pues no decepción, pero ¿qué? ¿Todos se acuerdan de la película de... La verdad es que yo no he visto la película, pero sé que hacían así como business, algo así, que sale Tom Cruise bailando, en el que se para así, van en calzones y en camiseta, y se desliza así por un pasillo, y sale una cancioncita. ¿Se acuerdan cómo era vestido? Trae calcetines, están calzones y una camisa blanca, ¿no? Ajá. Con corbata. Ajá. ¿Y trae lentes? O lentes oscuros. No trae lentes. ¿Cómo que no trae lentes? No trae lentes tampoco. Mira, lo de tri... Sí, es cierto. ¿Tiene una pierna plateada? Sí. Pues que, fíjate, si lo ves así, pues no parece. No parece. Pero si le... Le da zoom. Sí, pues le da zoom. Lo ves así, da contra luz, ahí sí sale. Ahí sí le da. Maldita sea. Qué poco observador eres. No, es que como... No, no, eso no soy Petra tampoco. No, en eso yo sí me había fijado, porque como tiene poquito que vi las películas, sí, sí me acuerdo que tiene una pierna plateada. Yo no me acuerdo. Según yo es todo... Porque creo que en un capítulo de Los Simpsons sale todo dorado. Es que Los Simpsons también, por ejemplo, este de la película, cuando lo parodian, en todas las parodias lo ponen con lentes. Pero en el original nunca trae lentes. Qué mierda. Bueno, este... Es de que en el asesinato de John F. Kennedy todos dicen que había cuatro personas en el carro. Porque pues un carro convertible por lo regular es para cuatro personas. Pero en realidad había seis. Pero... Entonces iban a las anitas. Iban a las anitas. Este... Este... Eran los Kennedy, el chofer y otro vato, ¿no? No, porque creo que iba el gobernador, su esposa, el Kennedy, su esposa y los que manejaban. Pues que si no, uno de los importantes tendría que ir manejando y pues como que no. Muchos se acuerdan del... Bueno, yo sí me acuerdo, pero lo vi que existía el emoji del ladrón. Pues yo me acuerdo que lo llegué a ver. Pues no es cierto. Dicen que no existe el emoji del ladrón. Nunca ha existido. Nunca ha existido el emoji del ladrón. Pero pues si te pones a verlo porque lo dibujaron, pues se te hace familiar y dices, güey, si existió. ¿Sí? ¿No? Jamás de los jamases de los jamases. Nunca ha existido. Me estoy volviendo loca. Digo loco. Los Looney Tunes. ¿Se acuerdan cómo se escribía? Looney Tunes. Looney. Tunes. Tunes, ¿no? Con doble O. ¿Con doble O o Tunes? No, con doble O. No. Yo sí me acuerdo que era Looney Tunes. T-O-O-N-S. ¿Tunes? Tunes. T-O-O-N-S. Pues. No. Es Looney Tunes. Tunes como de música. Que no tiene sentido porque son calzones. Aquí está el desgraciado este del disco. ¿De los calzones? El de los calzones. No, ma. Yo sí me acuerdo. ¿Qué tiene? No. Pero es que esa parte, ese cono, yo lo había visto en otra cosa. Algo de acción de gracias. Pero sí. Qué raro. Pues bueno, total de que es Tunes, no Tunes. La guitarra de Bob Esponja. Ah, sí. Ese también está bien famoso. Yo también me acuerdo de la guitarra de Bob Esponja que sí tenía el cacahuate, ¿no? Sí, yo me acuerdo del cacahuate. ¿Tú? Entonces, ¿cuál es la buena? Que tenía dos Gs, ¿no? Sí, tiene dos Gs. Del Goofy Hoover. Ajá. Ajá, pero que tenía... Es que... A ver, aquí está la foto. Sí, en la película de Bob Esponja cuando canta la canción de Soy un cacahuate. Es como es su guitarra. Es una guitarra blanca así como que con picos en la parte de abajo o es un cacahuate. Como la de Metallica. Pero dicen que no tenía ni las dos Gs, ¿va? No, las dos Gs sí las tenía, ¿no? No. Sí. No. Decían que la guitarra era un cacahuate con dos Gs, pero no. En realidad era una guitarra blanca con negro y si pones la película... No, al revés. ¿No es al revés? No. Sí, el cacahuate. ¿El cacahuate es cierto? ¿El cacahuate es cierto? No, es que no. No, yo me acuerdo que sí era un cacahuate pero no era un cacahuate. Era lo que estaba viendo. De hecho, lo hablé con él y también lo hablé con él. Regálmelo a estas papitas. Ellas son mis fuentes. La guitarra de Bob Esponja de Soy un cacahuate es un cacahuate. Con dos Gs. Sí, es un cacahuate. Sí, pero muchos la recuerdan como una guitarra blanca. La siguiente que tengo aquí es que muchos dicen... Ponme la película Bob Esponja. Ya. Ahorita nos ponemos a verla. Muchos dicen que la madre de Teresa de Calcuta fue canonizada por Juan Pablo II. Eso significaría que la canonizaron viva. Pero no. La canonizaron hasta el 2016 y fue Francisco. del papá Francisco. Pero pues bueno, ese era todo... La madre de Teresa de Calcuta ya era... canta, ¿no? No, apenas la acaban de canonizar en el 2016. ¿Esta? Sí. ¿Qué pedo? Entonces... Ha sido mandelizado. ¿La caca secreta? ¿De quién? De Patricio. No. No, Patricio nunca mostró la foto. Sí, o sea, muchas veces... ¿No? No, no enseña la foto. La foto sale al final. ¿No? Sí, sí, es cierto. No, la foto nunca la enseñan. ¿La de Patricio? Sí. ¿La de la caja secreta de Patricio sí la enseñan? No, o sea, enseña pero está de la parte... No, no, no. ...de atrás. Al final sí enseñan la foto. No. Se supone que el efecto Mandela es ese. De que la gente recuerda que sí enseña la foto que sí enseña la foto se supone que es la foto de Bob Esponja en el baile de no sé qué, ¿no? En la fiesta de no sé qué pero nunca enseñan de qué es la foto. Dijo de la fiesta no de la fiesta Sí, de la fiesta. Ajá. Pero nunca enseñan la foto. Bueno, sigamos hablando de lo que se carga esto y luego ya veo bien. ¿Ustedes se acuerdan de cuál es la frase de la reina malvada de Blancanieves cuando va al espejo? No. Espejito, espejito... Ay, güey. Espejito, espejito quieren la más hermosa, ¿no? Algo así. Del reino. Ajá. Pues no. La frase nunca dice espejito, espejito. Solamente es espejo en la pared dime quién es la más hermosa. Algo así. Ajá, 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 ajá. Es que el doblaje mexicano es otro pedo. Ay, ay, ay. Ni en inglés. ¿No? En inglés es Mirror on the Wall. O sea, nunca, nunca... Mirror, mirror, ni nada de eso. No. Se supone que la película... Bueno, lo que escuché es que la película de Mirror, Mirror, la de Julia Roberts y Lily Collins era como una burla que la gente se acordaba que era Mirror, Mirror. Ajá. Bueno, en Mirror, Mirror en inglés, pero en español espejito, espejito. Porque, pues, así nunca... Sí, pues, así también le dice Lord Farqua en Shrek. Ajá. ¿Ves? ¿Qué? Tú pones los patados. No, no, así era la amiga. Ya, me cagué yo. Entonces, viajé otra vez en el multiverso y estoy ahora en el mundo real. Entonces, sí... Donde Pikachu sí tiene la cola negra. Y sí es un cacahuate. Ajá. Ok. El siguiente es que en el 11 de septiembre muchas personas se acuerdan de la escena, ¿no? De cuando cayeron los aviones y todo eso. Y la mayoría de las personas dicen que estaban frente a una televisión viendo todo lo que pasó. Pero muchos dicen, no, yo estaba en el restaurante tal. O no, nosotros estábamos en la escuela. Pero ya haciendo así como investigación se dan cuenta que ese restaurante no existía en ese momento. O en las escuelas no había televisiones así como que en todos los salones para que todos lo estuvieran viendo. Ajá. Entonces, como es un recuerdo implantado de alguna manera porque muchas personas sí lo vivieron así y lo contaron así, otras personas tomaron ese recuerdo como si fuera propio y no. Así no fue. No, yo cuando va a estar en una cafetería de esas, hombre. No, pero yo sí estaba en la casa cuando vi en la tele. Sí, yo me acuerdo que me estaba listando para la secundaria y mis papás tenían las noticias y ahí lo vi. Yo no me acuerdo. Nomás supe. O sea, nomás se fue así como que las tres semanas y yo, ah, viajé. Estaba con un pendiente. Un lugar que nunca he visitado. Estaba con un pendiente. Y ahora me salí a jugar. Tanos. Ajá. ¿Tanos? Sí. En la de Endgame, ¿no? Dice, yo soy tu padre, tu padre. Ah, sí. Yo me acordé. De esa que dicen que que dice una frase cuando está desapareciendo. Cuando Tony está en uno de los dos. Sí. Que todo el mundo dice que que Tanos dice que que dice que Eso es todo o así. Supongo que se acabó. Claro. Se asiente y desaparece. Pero ya no lo dijo. No lo dijo. De hecho, yo también. Las video reacciones de Endgame que están cuando recién se estrenó no dice nada de eso. Y ahora que está en Disney o que en Blu-ray no dice nada de eso. Pero hay gente que te jura así por sus hijos que sí lo dijo. Ajá. A ver, échale que más dais. La Mona Lisa yo me acuerdo que algo que la Mona Lisa tenía de impresionante es que no tenía expresión y que parece que siempre te estaba viendo. Ajá. Pues la Mona Lisa actualmente tiene una sonrisa. O sea, yo recuerdo que tenía una sonrisa pero no era una sonrisa que yo qué bonita sonrisa. No. Yo porque la historia decía que la dibujó por su sonrisa, ¿no? Ajá. Pero pero sí escuché eso de que te seguía con la mente con la mirada. Oh, shit. Con la mirada. Ajá. Yo también escuché eso. La verdad, ¿sí? Sí. Sí, pues se supone que ahorita la que está tiene una ligera sonrisa pero también se dice hay una... Que la cambian a cada rato. Ajá, y que fue robada y que la que está ahorita pues tiene esa modificación. Ah, ¿te imaginas que se enteren que la obra ¿qué vamos a decir? La obra artística más grande del mundo ni siquiera es la real. Ajá. Oye, ¿no has visto la de Glass Onion? No. Vela, está chida. Precisamente hablan de esa la Mona Lisa. Bueno. Pero tengo que verla para la... No. Es la... Knives Out. Knives Out. No, no tienes que verla para entenderla a la voz. Entonces no las voy a ver, ¿no? Están chidas las dos pero la verdad me gustó más la de Glass Onion. Y sí, lo de la Mona Lisa está chido. Bueno, lo de Monsters Inc. Se supone que todos recordamos que Monsters Inc. es Monsters espacio Inc. Ajá. Pues se supone que es Monsters coma Inc. No, no es cierto. Sí, que el logo de Monsters Inc. es con una coma. Pues sí, hasta cuando inicia la cancioncita sale Monsters punto Inc. Es Monsters coma Inc. Monsters coma Inc. Pues ni se ve. Pues no, pero lleva una coma. Ahora entiendo por qué nadie lo vio. Y otra que tiene, si por ejemplo ustedes cómo se acuerdan que se escribe KitKat. La marca y el KitKat. Kit-Kat, ¿no? Kit-Kat. ¿Tú? Kit-Kat. Kit-Kat. ¿Con o sin guión? Sin guión. Ajá. No lleva guión. Voy a tener que comprar uno ahorita. Para comprobar. El de Coca-Cola sí lleva porque también vio uno, sí, sí, sí lleva. No, el de Coca-Cola se supone que la gente nomás porque tenemos aquí el de Coca-Cola. Se supone que el guión que está... Va en medio. El guión del medio la gente lo recuerda que era onduladito y más largo. Sí. Sí, yo también lo recuerdo. Y no, solamente es un puntito. Y siempre ha sido así. Sí, la Coca siempre le cambia. Pero se supone que siempre ha sido un puntito chiquito, no un guión así onduladito. Ah, ¿ustedes se acuerdan en los intros de Disney? ¿Cómo ya que sale el castillito y luego sale así el... en la estrellita? ¿Se acuerdan que salía campanita? Sí, lo ponía campanita, ¿no? ¡No! ¿Cómo que no? Ya estoy harto de ser engañado. Nunca ha salido campanita en los intros así. Sí, ¿no? No. ¿Y en las de Tinkerbell? No sé. Eso no lo investigué. No, no, pero en los del principio sí era campanita. Sí, era campanita. No sale. No sale campanita. Chipisodio, no me está gustando. Te está haciendo dudar de ti. Todo lo que creo no es cierto. Como Dios. ¿Se acuerdan del video de Britney Spears de Oops, I Did It Again? Ajá. No, me anda con su trajecito rojo y su peinadito así relanita. Sí. ¿Se acuerdan que se traía micrófono? Sí, ¿no? No. ¡Chin! ¡No! Nunca trae micrófono. El micrófonito sí que va aquí en la oreja, ¿no? Sí, cuando está en la pista y va bailando y cantando y tal pedo, ¿no? No. No trae micrófono. Los Simpsons. Ajá. ¿Cómo lo recuerdan el título? Pues Los Simpsons. The Simpsons. ¿Con S? ¿Con S? Con S. Pues no. No lleva S. ¿No lleva S? No. Yo también estoy así explotando. Me estoy llenando la cabeza de babosadas. Y yo, no, ¿puede ser cierto esto? Pues sí. Aquí hay otro. ¿Ustedes se acuerdan de Marilyn Monroe? Sí. ¿Se acuerdan donde tenían lunas? Aquí en un cachete, ¿no? ¿Pero en dónde? O sea, ¿en el cachete o en algún lado de la boca? ¿Aquí o acá? No lo googleen todavía. ¿Aquí? ¿Aquí o acá? ¿Aquí? ¿Se acuerdan que hay un piercing que se llama así como Monroe o Marilyn, algo así, que es el que va aquí? Ajá. Porque pues nadie nos está viendo, ¿no? Pues no. Lo tenía en el cachete. Estuvo muy bien, ¿eh? Es que me puso a dar que... ¿Seguro que en el cachete iba a ver? No sé, Gaby, no sé. Ya no sé nada. ¿En qué creer? Pues sí, yo me acuerdo también que lo tenía aquí y pues el piercing se llama así, ¿no? En algún lado de la boca, pues no. Yo nunca me he puesto piercing. La mano del pensador. Era la derecha. Pero ¿dónde la tenían? ¿La barbilla o la frente? ¿Así? ¿Así? ¿En la barbilla, no? Sí. Muy bien. Yo también me acuerdo que estaba así como en la frente. Pues es que alguien había hecho una pose así y mamona y tú no se acuerda de eso. El pensador eso sí, sí, te da para que tú es así. Como que está pensando con la barbilla. ¿Ustedes se acuerdan de la canción de de la feria de cepillín? Sí. Me encontré una batería. ¿Esa? Sí. Ok. Pero ¿recuerdas cómo va? Cepillín, cepillín en la feria de cepillín. Ajá. Sí. Lo es chipitín, ¿no? ¿Chipitín? Sí. ¿Tú qué dices? ¿Cepillín? Pues ninguna de las dos. Es chiquitín, chiquitín. Hijos de su... Chiquitín, chiquitín en la feria de cepillín. Así va. Parece muy a pinche hijo ridículo. Bueno, otra vez me salió un... Sí, pues en TikTok. Me salió una escena de una película donde cepillín le ofrece cocaína a una bruja. ¿Cómo? Sí. Cepillín le ofrece cocaína. Bueno, no así de que... ¿Quién es cocaína? No lo dice con esas palabras. Sí, no. Dice, mira, este es un polvo mágico que va en la nariz. Mira, así. Y luego la bruja era como si no supiera. Le da el jalonzote y yo... ¿Qué pedo? ¿Y eso era para niños? Pues no sé si era... Se me hace que... Pero salía cepillín, ¿no? Sí, salía cepillín. Era cepillín dándole así cocaína a una bruja y yo. Raro. ¿Qué? Pues yo una vez conocí a cepillín en el Chihuahua, Charlie, si nunca me ofreció cocaína. De hecho, ni me trató bien. No sé si estaba morrillo aparte, yo creo que... Ahorita estamos con dos nacionales. ¿Te acuerdan de la película donde sale Pepe el toro y cuando se le muere su hijo? Sí. ¿Se acuerdan cómo sufre por su hijo? Sí. ¿Qué dice? Torito. No. Nunca dice Torito. Nunca, 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 jamás. No, ya, va. Yo me voy. Estuve con ustedes. Me despido. No pienso seguir viviendo. Voy a pensar cosas. Quiero ir al Walmart. Quiero ir al Tenguis. Entonces, ¿qué dice? ¿Y qué gritó? Solo llora. Solo llora por su hijo y nunca dice Torito. Nunca. Mataron a mi Torito. Ah, no. Y de hecho eso yo sí lo había notado porque yo nunca había visto esa película y hace unos años mi mamá la estaba viendo y yo dije, va, pues, si ya se murió el niño, ¿por qué no estar gritando Torito? Dije, si es así como que lo más icónico que todo mundo lo dice y no. Pero en ese momento lo noté y se me olvidó pasaron los años y hasta apenas ahora lo recuerdo. No manches, qué pedo. Extraño. Ahora, ¿se acuerdan? Ya faltan poquitos. Sí, no, 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 no. Es que las estoy procesando cada uno de ellos. ¿Se acuerdan de Tommy, de Rugrats? Ajá. Sí. ¿Tiene pelo? No. ¿Tres pelillos, no? Sí, sí tiene tres pelitos. Sí, no, no está completamente pelón pero tampoco tiene el pelazo. Ah, no, sí, no, no, no tiene pelo. Es que sí me acuerdo porque en un capítulo Susy está peinando a, no sé si a Carlitos y le va a llegar a mí oye, Susy, ¿crees que puedes hacerme lo mismo que a Carlitos? Y le va a voltear y le va a llegar tres pelos y veré que puedo hacer. O algo así. Sí, sí, tiene unos. Bueno, al menos uno. ¿Se acuerdan de Frankenstein? ¿Cuál? El monstruo de Frankenstein. ¿En Van Helsing o en cuál? El monstruo de Frankenstein. Sí. ¿Se acuerdan que tiene unos tornillos? Ajá. ¿En dónde están? En el cuello. ¿En el cuello? Ya lo están en la cabeza. Están en la cabeza. ¿Qué? No, pero se... ¿Están aquí, no? ¿Están aquí, no? Porque pues, se supone que pues la cabeza está libre porque le abrieron para perder el cerebro. No, pero ahí es donde van las electrodos. ¿Qué pedo? ¿Todos están en shock? Pues, estoy más en coraje. Bueno, es que los dos nos acordamos igual. ¿Te fijas? Nos acordamos igual. Sí, sí. Yo, yo, en ese sí tenía yo la duda. La duda, pero... Pero, no. Bueno, aclarando. La que los tiene en el cuello es la mujer de Frankenstein, ¿no? No sé. En, bueno, no. ¿En cuál? Es que hay una, una actriz. Espérate. Y ni hiciste esa vieja en peligro. Lamentar a imaginarte. ¡Cállate, Ivana! Ella ni tiene, mira. A ver. Pero la viejita, ¿eh? Oye, este los tiene en el cuello. A ver. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ah, es que es el de los Monsters. Este es el de los Monsters. Ah, es que ese yo me acuerdo. Ah, ok. Pero el de Frankenstein, Frankenstein. Entonces, por eso la gente lo recuerda que los tiene en el... Sí. ¿De qué año es? No sé. ¡No! Yo quiero ver... Pero, ¿este no es el de los Monsters? No. Yo ese es el que me acuerdo. ¿Usted los vio en el cuello? Sí, estoy muy confundida. Entonces, al revés, Gaby. Probablemente. Tal vez que nosotros pensamos en la cabeza, pero sí los tienen en el cuello. Es que sí están en el cuello. Sí, los tienen en el cuello. Ah, huevo que sí. Sí. este lo tiene en la cabeza. Pasamos al examen. Ah, es que vieron este. El dibujo. Jorge el mono tenía cola. George el curioso. Ah, ese güey. Jorge el mono. Ay, ese güey. ¿Tenía cola o no tenía cola? ¿Sí, no? No. Es que ya me sé la respuesta. Pues dímela, porque no va a ser viendo imágenes, porque no. No, no tiene cola. No, no tiene cola. Es un chimpán. Yo sí me acuerdo que tenía cola. No. No, pero aquí se pasaron de lanza, le ponen cola de ardilla. Y luego estaba mal dibujada. Sí, 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 sí. Bueno, entonces quedamos que Frankenstein no es un dato confiable. No confiamos ni en nosotros, ni en las imágenes de Google. A ver, este es el del tigre de Toño, de la nariz azul y la nariz negra. Azul. Azul, ¿no? Es que no sé cuál es la verdad. Necesito que la imagen me la diga. Te lo juro. A ver. Vamos a buscar nadie. Aquí la última que yo tengo es que en el cuadro de la última cena la mayoría de las personas recuerda un cáliz. Así es eso. Y nunca... ¿En dónde? La que le conocen como el santo agrial. ¿En dónde? En el cuadro de la última cena. Ajá. La mayoría de las personas recuerdan que hay un cáliz. En el centro, ¿no? Ajá, la mayoría de las personas recuerdan un cáliz en el centro y no. No hay ningún cáliz. Yo tenía una de esas maneras caras. Hay una película de El Código Da Vinci que lo explica. ¿El cáliz? Sí. Ya la vi, pero no me acuerdo. Pues verla otra vez. Está chida. Está chida. Está muy interesante. Y mientras sea de blasfemar, a mí me interesa. Se supone que también está la de los osos Berenstain. ¿Esa? Sí. Dale, me interesa. Ah, no, pues eso. O sea, de que muchas personas recuerdan que son los osos Berenstain. Pero no. Eso no son esos Berenstain. Ajá. Pero según yo son Berenstain. Ajá. Yo también según eso. Son mugredas. Miren. Se la voy a rayar. Chiquitín, chiquitín. Es que uno cuando está niño. Pues si guachaguachamos las de inglés, pues así las de. Sí, sí, cierto. Yo sí recuerdo que salía campanita. No, no sale campanita. Sí, sí salía. Vean sus VHS a ver cómo salen. Te odio, Disney. Las que están en Disney Plus pues ya no vamos a ver. Está como todos los que recordamos cuando está Lilo se esconde en la lavadora y ahora ya lo cambiaron a un mueble de cocina. El revés, ¿no? No. Ah, no. Sí se esconde en la lavadora. La cambiaron. Eso sí lo cambiaron. Una lavadora, una secadora. Una secadora. Una secadora. Pero ahora lo cambiaron a que se esconde como en un mueble de cocina. ¿Qué? Porque los niños se escondían en una secadora en su casa y la mamá así como que ay, que ella echa la ropa. Estuvo dangerous. Pero ese sí lo cambiaron. Ese sí lo cambiaron. Entonces, por eso te digo todas las cosas que están ahorita en Disney Plus pues ya no vamos a tener tanta confianza. Tendríamos que ver los VHS que en su momento que en su momento salieron. Los VHS están chidos porque hay algunos que están doblados en español mexicano. Y así es como recuerdo las películas. Por ejemplo, Buscando a Nemo, Tierra de Osos y Cars. Bueno, Cars no salió en VHS pero tenía el DVD con español mexicano y la neta está más chido. Sí, porque también hay unas que cambiaron por ejemplo la de Blancanieves o no, la de Maléfica la de La Villa Durmiente le cambiaron la... o sea, como que volvieron a hacer los doblajes y ya no son los mismos artistas. También hay un efecto Mandela de La Cenicienta, ¿no? No. De Blancanieves. No. De La Villa Durmiente. Del vestido. No. Es que no me acuerdo. Es azul o es rosa. No, pues cambia de color. En los dos. No, pero es que hay otro de que se acordaban del vestido era... Es que no me acuerdo. Tengo que investigarlo. Ahorita sí no me preparé con eso. Pero me acabo de acordar por Disney. Tienen la liana. Está loquito. Bueno, quién sabe. Ya le hizo daño la coca. Y a estos salteros ya no sabemos. Coca-Cola. Tiene uno, tiene uno. Eh... Un efecto Mandela de la... No, no, no. No, ah, sí creo que decían que si recordaban que tenía como un collar. No, ese es de Cenicienta. ¿Ese es de Cenicienta? Ajá. Que el collar era del color del vestido. Ajá. No, que es un... ¿Cómo se llama? ¿Un choker? Un choker, ajá. Un choker negro. Sí, de eso sí me acuerdo que tenía el collar negro. Bueno. Pero era la Cenicienta, no era la verdad. La princesa. Y pues sí, ese fue nuestro episodio del efecto Mandela donde estamos todos así como que, ¿qué? Porque si seguimos investigando y exclamándole vamos a encontrar cosas más perturbadoras. Sí. Es que hay unos más perturbadores. Ajá. Pero, pues ya, es que uno cuando ve Dros, hay... Sí, es que sí, o sea, uno se queda como que, ah, pero si yo me acordaba que era de esta manera y no, no es así. Resulta que no. Y todo tu mundo se derrumba. Todo se derrumba. Nada es lo que creías. Y sí, estamos en silencio porque estamos en shock. Es que no, es que sí, sí, te quedas pensando. No sé, ojalá y vean nuestras caras algún día. Sí, ya es un propósito lo de tener video. Después, después. Sí, sí, que pagamos un poquito de peso. Que pagamos en la cámara. sí. Todo el tiempo grabando en panorámico. Sale más caro. ¿Cómo es la lente angular? Para que quepamos todo. Ah, ya sé, pero no saben más redondos. Y la parte del video aumenta a 5 kilos o no sé qué. Si de por sí estoy un chingo arriba me imagino que otro 5. Gracias. Gracias, cámara. Te quiero. Sí, no. Después te vistes de negro. No, hombre, no. Ya ni el negro hace paro, ya ni el negro hace paro. Pues sí, pero bueno, ¿tienen alguna conclusión sobre el efecto Manuela? Pues, no hagan caso, chavos, a las cosas, ¿cómo se dice? A las teorías conspirativas y digamos que todo es culpa del diablo. Se explica las cosas mucho más fácil. Está bien raro, es como jugar al teléfono descompuesto porque, pues, así conforme va avanzando la historia o el relato que te dan, pues va para más gente y se la creen y hasta le van así como cometiendo más cosillas. Pues es como se hace un chisme, ¿no? ¿Qué van a decir al último que de la película de 300 no crea que todo DC es Esparta? ¿Cómo lo aventó? ¿Sí pasó? Sí, ¿no? ¿O fue un puñetazo? No, sí, o sea, es que nuestro cerebro funciona de maneras muy extrañas y además no podemos confiar en nuestra memoria. O sea, también escuché un caso de una persona que no sé si asaltó o violó a alguien y pues escapó, ¿no? Y la víctima lo identificó, bueno, total, de que capturaron, capturaron a una persona muy parecida al agresor original. Entonces, la víctima va ahí a los donde los ponen ahí en la parecita para que los identifiquen e identifica al mono y dice sí, es él y sí, es él y sí, es él y pues no era él. Y hasta tiempo después encuentran al que sí había sido y con las pruebas y todo para decir que sí fue él el que la violó, asaltó, no me acuerdo y dice a ver si es cierto, si era él. Pero pues ya el otro mono ya tenía quién sabe cuántos años en la cárcel ya se había quedado sin trabajo, sin novia, sin esposa, sin nada de nada. Entonces, sí, para cosas así de crímenes creo que no confían mucho en la memoria de la gente porque es muy fácil de manipular. Pasó hace tiempo con el de Shia La Vof, ya ves que se meten pesos acá al rato, que llegaron y le pegaron un vato porque pensaron que era él y que casi le, el vato casi pierde un ojo porque llegaron y le arremetieron. creo que fue cuando andaba en pedos de que había hecho acoso muy feo. Creo que si era el Shia La Vof. Una vez a mí me pasó que sí, por eso no confía en la mente y yo llegué una vez a una papelería y a un lado está una tienda de uniformes y sale una muchacha muy feliz y me abraza y dice ay, qué milagro, cómo has estado en la chingada y yo, bien, bien quién eres. No te acuerdas de mí que soy yo y me dijo un hombre que me dijo Miguel. ¿No que era una muchacha? No, no, me dijo a mí que yo me llamaba Miguel. Otra persona obviamente no te va a reconocer. Hola, Iván. Qué milagro. ¿Te acuerdas de mí? Ah, ese Miguel. No, no, no. Pero yo me saqué de donde dije ah, cabrón. Le digo no, ¿sabes qué amiga? Le digo no, le dije mi amo Iván y luego se me quedaba viendo y dice es que eres idéntico. Es que hasta hablas igual y le digo no, mames le digo eres mamada. Eres su contraparte. No, le digo pero mucho gusto ya empecé a tirar rollo y luego ya me cortó la conversación y se fue ahí. Y dije ok, pero pues sí, cierto, o sea, realmente sí es bien engañosa. Sí. A mí también me pasaba y yo así oye, ¿cómo estás? Y la madre y yo bien, pero ¿quién es? ¿Quién es tú? Luego me dijeron a lo mejor es una técnica de ligue a la verdad te querían ligue a mí no me interesa yo no sé quién era y me daba son del diablo. Ahorita ya no se puede confiar en nadie. Es que ahí si me quería para vender mis órganos o venderme por kilo. Ya no sirvo entonces date a ver qué le sacas. Ay, no. Pues sí, entonces estuvo muy divertido y tenemos la mente explotada pero nos divertimos. Ahorita voy a llegar viendo videos de efectos Mandela y me voy a poner más loco. Me voy a traumar más. Pues sí, entonces esperamos que les esté yendo muy bien en este año también a ustedes que empiecen muy bien con el pie derecho todos sus propósitos. A la semana que entre. No, no, no. Sí, hay que poner las pilas porque se acaba. No, no, porque hoy hay rosca. Ah, sí, cierto. Entonces ya está ya el lunes entrando. Pasando la rosca. Sí, pasando la rosca y entrando. Pero luego vienen los tamales, güey. Aquí nadie celebra el día de la candelaria. Eso es más así como que se entre en México. Pero es pretexto para comer tamales, güey. Pero es que el problema es que nadie hace. Pero los compras. Yo, bueno, yo sí me tocan a mí hoy. Me compro mi bocenita. Órale, les da. De las de 12 por 60 pesos. Es que no traen carne pero están muy buenos. Pura azanteca. No, sí, pues no se celebra mucho pero sí, en los trabajos, por ejemplo, sí te dicen ah, estos tamalitos para así. Entonces. A mí en la persona nunca me ha tocado ver a nadie que celebre la candelaria. A mí qué? O sea, que celebren la candelaria, ¿no? No, no, o sea, que sigan eso. Pero que compren los tamales sí. Si te salió un mono en la rosca que lleves tamales el día 2 de febrero. Oye, no, pero los monos ahora de los que están en Soriana sí están bien agresivos. ¿Por qué? Porque están muy grandes y son así como de ¿cómo se llama? De yeso. Ah, sí. Los que te dan todo el nacimiento completo. Sí, imagínate que te estés comiendo y ¡ay, güey! Es que eso no los puedes... Precisamente para eso son. Para que no los puedas esconder de qué sea. ¿Qué chica chetote? Ya tú salió un mono y te lo tragas al... No, ¿ves? No. Ah, ¿verdad? Es para evidencia. Sí, ahí está el mono. Ahí está el mono y tiene que traer los tamales aunque a Josué no le hayan dado tamales. Sí, gente. Nomás por eso vamos a traer tamales. Es que a mí sí me ha tocado en los trabajos. En las familias, no. La neta, en la familia. No, no, en la familia ni trabajo tampoco. Pero en los trabajos a mí sí me ha tocado de que... Nomás si la señora Castroza le tocaban los tamales o ya calles esa señora. Ya, mija. El otro día descubrieron en mi cajón del trabajo toda mi colección de monitos. ¡Mira! ¡Y un tamal pagado! No, sí, sí los pago. Sí los pago. Pero, no sé, como todos los años me sale el mongre mono. Los, ya les pongo ahí la fecha y los tengo guardados ahí en el cajón. Ah, sí. Gaby siempre la primera rebanada. Siempre la primera rebanada. A mí siempre me sale el mono. ¿Vas a comer los compañero? Sí. ¿Mandas foto para ver? Ya ven, les dije. Seguro que sí me salió el monito. Y sí, ya los tengo ahí marcados con fecha y todo y estoy viendo a ver cuántos juntos. Ah, les iba a decir que Julio estaba buscando... ¿Qué estaba buscando en mi cajón? No me acuerdo si me dijo que estaba buscando pero ya se me olvidó. Y, ah, una pila porque Karina me está dando las pilas que ya no sirven porque la báscula sí las... Como que para lo que ella las usa no les sirven pero para la báscula sí sirven. Entonces, me estaba buscando una pila para ponerle al reloj y enseguida en las pilas está mi colección de monitos. Entonces, se dio cuenta que tengo como cuatro ahí de que todos los años me sale el mono. Pues, esto fue el efecto Mandela. Y feliz día de reyes. Feliz día de reyes. Feliz día de reyes. Ojalá que les traigan cosas aunque acá de este lado no se celebra tanto pero los que nos escuchan más en el show... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No sé. Ay, escuché, ¿dónde escuché eso? Ah, sí, ya se entienden en un podcast. Pues, pues, no sé. Pero el chiste es que los que nos escuchan y los celebren pues que les vaya bien que les traigan sus regalos todo lo que quieran. Acá de este lado pues nomás comemos rosca. Son los papás. Pero, sí, felicidades. Muchas gracias por todo. Sí, les agradezco por venir. Muchas gracias a arriesgarse a salir ahorita en todo el rollo horrible que está pasando por acá. La vida es un arriesgo. No te agradezco. No venimos. El menos no venimos por lo mismo. Sí, sí, la primera grabación se cansado porque aquí estábamos en zona roja entonces no. Sí, no, no. Pero gracias. ¿Para qué jugar las verguillas? No, no, no. Gracias, gracias por estar aquí. Ya sabes que ahí estamos. Sí, y entonces a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como Heres y Arcas del Edén unanse al grupo de Facebook y suman memes y compartan. Compartan, denle campanita para llegar a los mil suscriptores en YouTube. Por favor. Sí, sí. Esto fue Heres y Arcas del Edén nos vemos en el próximo episodio. Bye. 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 Gracias.